Bueno, resultado, te dejo otra vez en este control. Arranca Bolaños, se le va a tocar a Valencia, Valencia le pega, Valencia la comparte, Valencia, Bolaños, gol, gol, de Ecuador. Minuto 26 de la primera mitad, Miller, Bolaños, 1-0. ¿Qué te puedo decir, José? Es algo cantado, que yo te lo dije varias veces, te dije, en ese retroceso mexicano con la velocidad, cuando se pierde el balón, el retroceso del equipo mexicano ante la velocidad del equipo ecuatoriano va a ser muy importante. Lo dicho, lo tenemos presente, se pierde el balón.